¿Quieres ver las noticias más destacadas de la Universidad Central del Ecuador? Soy Gisela Mariño de la Facultad de Comunicación Social y desde la Biblioteca General te invito a ver el Usimporta. Facultad de Ciencias Biológicas celebra su séptimo aniversario. Durante los siete años de creación de la Facultad de Ciencias Biológicas se ha priorizado la investigación y vinculación. Así se dio a conocer en la ceremonia de conmemoración por su aniversario en el que además se entregó certificados a estudiantes, docentes y al personal administrativo. La Facultad oferta dos carreras, Ciencias Biológicas e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, las cuales tienen un enfoque interdisciplinario. Paulina Guarderas, directora de la carrera, resaltó el propósito de formar a profesionales en cuarto nivel con la primera cohorte de la maestría en Biología de la Conservación y Ecología Tropical. Finalistas Centralinos para Concurso en Derechos Humanos El quinto concurso interno de litigio en derechos humanos ya tiene finalistas. Se llevó a cabo la premiación del concurso impulsado por el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIJED. Los finalistas fueron los centralinos Carlos Andrés Macías y Nathan Yosafat Calahorran, quienes obtuvieron el mejor puntaje entre rondas de litigio y memoriales. Ellos representarán a la UCE en el concurso regional de derechos humanos YACHAY para el mes de octubre. Además, se entregaron certificados de participación a los estudiantes que fueron parte de este proceso. Análisis al Decreto 645 en la Salud Pública En enero de 2023, el gobierno ecuatoriano decretó la reducción de la tarifa del impuesto a los consumos especiales ICE a productos como bebidas azucaradas, tabaco, alcohol y más. En este contexto, en la Facultad de Ciencias Médicas se realizó el conversatorio ¿Por qué se debe derogar el Decreto 645?, en el que se analizó este tema desde la perspectiva de médicos expertos en las áreas de salud pública y ambiente. Coincidieron en que esta medida, que busca fortalecer la lucha contra el contrabando y la informalidad, debe derogarse porque incentiva el consumo de estos productos que son perjudiciales para la salud. Feria Universitaria Educannabis Diferentes productos derivados del cannabis con fines terapéuticos y medicinales, así como alimenticios y de belleza, fueron expuestos en la segunda expoferia universitaria Educannabis, desarrollada en el Hall del Teatro Universitario. Además, se plantearon varios conversatorios en mesas de debate donde participaron diferentes actores sociales. En la inauguración del evento, María Augusta Espín, vicerectora académica y de posgrado de la UCI, manifestó que más países están replanteándose el uso regulado de esta planta de la mano de la investigación científica. Detrás de la investigación Muy pronto conoce los proyectos, líneas de investigación y aportes de los docentes más citados en Scopus de la Universidad Central del Ecuador. Investigación escénica La creación escénica, proceso teórico, práctico, complejo y gozoso, despliega en este caso el entusiasmo y la creatividad de los involucrados. Así, los estudiantes del sexto semestre de los tres itinerarios de la carrera de artes escénicas, interpretación compositiva, dirección y dramaturgias, y escenotécnica y manejo de objetos, recurren, entre otros referentes teóricos, al dadaísmo, surrealismo y teatro del absurdo, como soporte conceptual de sus aproximaciones escénicas a la obra Ubu Rey de Alfred Harry. Día del Niño en el Centro de Desarrollo Infantil Niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil UCE disfrutaron de un programa por el Día del Niño en el que participaron de actividades lúdicas. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. ¡Nos vemos la próxima! Gracias. 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 Gracias.